Pues os voy a enseñar unas cositas de cuando da error la centralita del gas para que sepáis cómo solucionarlo, porque nos pasó a nosotros y tuvimos que llamar a la truma y todo, que no sabíamos cómo solucionarlo y ahora que viene el frío y te quedas sin gas en la bombona pues no hace mucha gracia no saber cómo solucionar el problema y también os voy a enseñar otra cosa que nos pasó también que como en la otra autocaravana no lo teníamos, pues no sabíamos de qué era a ver si oís cuando arranca la autocaravana ahora un pitido que no mola nada oís el pitido se oye por ahí, pues cuando estamos en la INSA nos arrancamos y nos vamos y hoy morió, coño, ese ruido de qué es y tal, un ruido súper asqueroso, ya sé más de otros altavoces y no, y es que iba con el escalón sacado no teníamos escalón, la otra autocaravana, pues no sabíamos de qué era eso la le recoges el escalón y se acaba el pitido el otro día estuve también haciendo aquí todos los papeleos estos del tema de gas el certificado de instalación que esto hay que llevarlo todos y hay que renovarlo cada cuatro años que no te avisa nadie y esto hay que tenerlo esta documentación es necesaria llevarla por el tema del gas sabes, esto me costó, fueron 72 euros y se hace cada cuatro años este fallo es cuando no tiene gas no le llega gas a la calefacción a la truma y para solucionarlo que no teníamos ni idea nosotros porque antes era nuestro, era de ruleta que le cambiaba la bombona dabas a la ruleta girabas y se encendía pero con este fallo que nos pasó no teníamos ni idea de cómo arreglarlo pues la manera de solucionarlo es lo dejas parpadeando 15 minutos y luego se queda fijo cuando se quede fijo está parpadeando el error se quede fijo le das al centro se resetea y así empieza otra vez a funcionar pues mirad se ha quedado fijo ya no parpadea lo que es el error ahora le pulsamos aquí y se resetea y ahora ya debería de funcionar pues ya está funcionando bien el error el error se ha quitado así que nosotros no lo sabíamos y tuvimos que andar llamamos a truma y todo para ver cómo solucionar ese error bueno y nada más que ha sido esto ha sido un vídeo cortito bueno y felicitaros el año a todos que tengáis una entrada y salida buena de año lo paséis bien en Nochevieja y nada y seguiremos en 2020 intentando mejorar no lo haz